¿Qué tal? Yo me entero, hoy día bajaba, me entero de que soy liquidado, no es justo, no es justo, no es justo, yo eso no lo voy a ver muy bien, no lo estoy viendo, todo bien, esta es nuestra tierra y por lo tanto nosotros necesitamos trabajo, por eso es la huelga de abajo de la ciudad, ese es el malestar de la ciudad y acá causa más malestar ahora por estar liquidándonos, no, no, eso no es bueno, no es bueno. Viene tanta gente acá de Moquegua, simplemente llegamos a Moquegua como si nada, otros llegan al hotel, se quedan en el hotel, tienen pensión, tienen otras cosas, gallerías, hotel, avión. Pero si tú no vayas por años, ¿cómo quieres otro? Pero soy, justamente porque soy de la ciudad, quiero trabajo, porque soy de acá, de esa tierra, de esa tierra. Si es gente que viene de afuera, no tiene que tomar ese respeto, la gente que viene de afuera. Más respeto merece la gente de acá de Moquegua, señor. Toda la gente es igual. A mí no es igual, nosotros, esta es nuestra tierra, señor. Somos todos. Esto es nuestra tierra. No es más que yo ni yo soy más que yo, somos todos igual. Todos igual, pero esta tierra, esta tierra necesita trabajo de su gente. Esta tierra es de Moquegua y por lo tanto, Moquegua, nos necesitamos acá del trabajo. Y está viniendo a América y está viniendo SMI. Así que necesitamos conversar con usted aquí, a ver, ¿cuál es la situación? Geniero, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antes que va, ¿qué tal? ¿Vale, soy el nombre, ingeniero? Diego Reina, yo soy el carácter de acá. Ok, ingeniero, caso uso. Nosotros necesitaríamos la presencia de Angloamérica. No, Angloamérica no va a venir. ¿Por qué no va a venir, señor? Porque esto yo estoy aplicando algo. Primero, vamos a bajar el tono a la discusión. Sí. Vamos a hablar. ¿Cómo sentamos? Nos sentamos, estamos parados. No sé si oyes, en el asiento. A ver, nos permite usted. Sí, sí, nos sentamos. No, no lo vamos a hacer muy largo tampoco porque es muy importante. No, no lo vamos a hacer. 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 Yo lo voy a hacer. ¿Vale? ¿No? La situación que tenemos acá. Bueno, bien. La situación que tenemos acá es afectando personal. La situación que tenemos acá es la situación que tenemos acá. La situación que tenemos acá es perfectamente de que ayer nos tomamos a dicha sorpresa de que nosotros estamos en la lista. Estamos elaborando acá. Yo estoy en 27. Pero hay personal en Moquegua, hay ayudantes que ni siquiera están trabajando y no están en la lista. Yo no me explico eso. Yo soy acá de la zona del Piquí. No, no. Empecemos a separar las cosas. Que sean de la zona del Piquí, de Moquegua, de aquí a la vuelta, no hacen nada. O puede ser de Estados Unidos. Sí, yo no. Tienen prioridad, la gente que hace aquí en China. Pero cuando hay un término de trabajo, un término de necesidad del trabajo, se termina. O sea, así como vos, estoy yo, mi contrato, vence dentro de tres meses, cuatro meses. Y cuando llegue esa fecha, fuera de la frente, el teo no esté terminado, a lo más probable que no esté terminado. Si hay, y si es que hay, dice, ¿sabes qué? Muchas gracias por todo. Ok, eso es así, el trabajo siempre fue así. Acá en Campamento Nuevo, hay abertitas, requieren personal de nosotros, para que apoyemos. Somos ayudantes. Por ejemplo, nosotros con mi compañero ayer, estamos ayudando a lo que es acá en el campamento, estamos ayudando a medio ambiente. Y acá hay trabajo, hay un montón de basura que está. El capataz está sin personal. Acá el compañero es de medio ambiente. Y resulta que está liquidado. Y ahora, el capataz, ¿con qué personal se va a quedar? Bueno, escuchame una cosa. Yo lo que quiero, tienen que tener claro ustedes, si es, y vos me preguntabas por Angloamérica. Sí, sí. ¿Angloamérica no es la dueña de la mina? Yo quiero que Angloamérica... ¿Vos, vos, 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 querés que vizcarla a ver? Yo te voy a decir con la cosa. ¿Vos, vos, vos, querés que vizcarla a ver? Sí, que venga y él diga que sí, está muy bien el despido de todos los moquebanos. No hay ningún problema, me voy. ¿Vos, vos, eso es lo que vos querés. Yo te voy a decir qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Entendés? Angloamérica no es la dueña de la mina, de toda la obra en la que ponen ahí. ¿Lo tenés claro? Sí, bien claro. Angloamérica nos contrata a nosotros, nosotros contratamos a Mota, y Mota lo contrata usted. Sí. O sea, vos podés querer que venga Vizcara, y Vizcara aquí no va a venir. Que venga otra, pero otra representante de Angloamérica. No va a venir, no tiene por qué venir. ¿Cómo, vos, no tiene por qué venir? ¿Agroamérica sabe de esto? Totalmente, pero no. ¿Sabe Angloamérica de que hay despidos de personal de Moquegua? Es una cuestión que es una decisión de la empresa. ¿Vos crees que porque sos moqueguano tenés derecho a... Sí, señor, tengo derecho hacia abajo aquí, tengo derecho porque soy moqueguano. ¿Por qué son los problemas en Moquegua? Dígame, señor, yo quiero decirle una cosa. ¿Por qué es el problema de Moquegua? ¿Por qué para Moquegua? ¿Por qué? Si me voltea a gritar, me volteo. No le estoy levantando la voz, yo me voy. No le estoy levantando la voz, esa es mi voz. Papá, yo quiero que me hagan más abajo. Esa es la situación. Yo soy supervisor, a mí me están cortando mi contrato recién acabo de firmar, y ahora me dicen que estás liquidado. Es una decisión de la empresa. Es una decisión de la empresa, pero no es... Hay gente que ahorita, si usted como gerencia va a ver el currículo de un señor que ha venido acá, que no conoce ni qué es un guiñete, ni qué es una linda, ni el valor de todo eso, se queda. Uno que yo he trabajado, yo trabajo 25 años, señor, en Isajes, 25, he recorrido todo el Perú, me he ido al extranjero, ¿no? Pero verdaderamente no es justo de que uno que conoce, uno que conoce, que conoce el 100%, ¿no? Y ustedes son los que, ustedes necesitan un personal así que conozca. Sin embargo, hay otra gente que no conoce nada y se queda. Eso es, así es. Eso es así. Eso que a vos te está pasando, que te sentí toda la ropa, la pasó a mí mil veces. ¿Sabes cuántas veces yo tuve que explicarle a mi jefe? O sea, ustedes de SMI... Yo no puedo hacer nada... No, no, yo les digo una cosa. No, no, yo les digo una cosa. Ustedes de SMI, aceptan de que los señores de ellos hagan el despido. Te lo estoy diciendo muy clarito para que no te queden. Ninguna duda. Ninguna duda me queda. Y de SMI... Por eso quiero la presencia de acá de Angloamérica. ¿Quién soy yo para pedir la presencia de... ¿Cómo que quién soy yo? ¿Eh? Yo soy uno que bueno. ¿Eh? Yo soy... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué escuchas te has creído tú? ¿Cómo que quién soy yo? ¿Qué pasa? ¿Cómo que quién soy yo? ¿Eh? ¿Cómo que quién soy yo? Tranquilo. Quiero que vengan a Angloamérica acá. Tranquilo. No me pongan acá con payasadas acá. Y hoy día vas a salir en la radio. No te preocupes. No me pongan acá. No me pongan acá. Vengan. Vengan.